2 pajaritos flacos sobre una pared Uno es Peter, el otro es Paul Vuela lejos Peter, vuela lejos Paul Vuelve Peter, vuelve Paul A los jardines van los pajaritos Buscando gusanos que se esconden bajo Peter no atrapa ni tampoco Paul Vuelve Peter, tú también Paul Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó dos Y el ratón bajó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó tres Y el ratón bajó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc El ratón subió al reloj El reloj marcó cuatro Y el ratón bajó Hicoridicoridoc 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 Silencio Silencio pequeño No tengas temor Mamá te va a comprar Un ruiseñor Si ese ruiseñor No sabe cantar Un anillo de diamantes Mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper Mamá te va a comprar Un espejo Y si ese espejo se rompe Mamá te va a comprar Una cabra Si esa cabra No te jala Mamá te va a comprar Un auto y un toro Si el carro y el toro Se voltean Mamá te va a comprar Un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert No ladra Mamá te va a comprar Un caballo Y un carro Si el caballo Y el carro Se caen Seguirá siendo El niño Más dulce De la ciudad Silencio pequeño No llores Papá te quiere Y yo también Poli una muñeca enferma Tenía Y rápido Ella el médico Llamó Él vino con su bolsa Y su sombrero Llamando a la puerta Con un rara Tatatat Miró a la muñeca Y dijo No, no, no Poli mande a dormir Esa muñequita Él le recetó Una pílbora Volveré en la mañana Si lo haré Lo haré Poli una muñeca enferma Tenía Y rápido Ella el médico Llamó Él vino con su bolsa Y su sombrero Llamando a la puerta Con un rara Tatat Miró a la muñeca Y dijo No, no, no Poli mande a dormir Esa muñequita Él le recetó Una pílbora Volveré en la mañana Si lo haré Lo haré Conoces al señor de los banques De los banques De los banques Conoces al señor de los banques Que vive en Drury Lane Si conozco al señor de los banques De los banques De los banques Si conozco al señor de los banques Que vive en Drury Lane Conoces al señor de los banques De los banques De los banques Conoces al señor de los banques Que vive en Drury Lane Diez botellas verdes Colgando en la pared Diez botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde Le ocurre caer Abre nueve botellas verdes Colgando en la pared Nueve botellas verdes Colgando en la pared Nueve botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre ocho botellas verdes Colgando en la pared Ocho botellas verdes Colgando en la pared Ocho botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes Colgando en la pared Siete botellas verdes Colgando en la pared Siete botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre seis botellas verdes Colgando en la pared Seis botellas verdes Colgando en la pared Seis botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cinco botellas verdes Colgando en la pared Cinco botellas verdes Colgando en la pared Cinco botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cuatro botellas verdes Colgando en la pared Cuatro botellas verdes Colgando en la pared Cuatro botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre una botella de verdes colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre una botella verde colgando en la pared